Bueno mi gente, aquí estoy haciendo unos pinchos muy diferentes. Son de corazones de carne de res y en Perú se le llaman anticuchos. Ok, let's do it. Bueno, esta carne en inglés se llama beef hearts. La primera vez que lo probé fue en un restaurante peruano. De verdad que me gustó y lo quise hacer a mi estilo, a mi manera. Aquí lo estoy lavando, aquí con agua solamente. Estos son los ingredientes que voy a utilizar. Tengo aceite vegetal, tengo ají amarillo, un sobrecito de sazón, tengo pasta en ajo, comino, orégano, tengo sofrito en polvo, tengo también vinagre rojo, tengo aquí chipotle y tengo también estos se llaman fire rose red peppers. Yo voy a mezclar el ají amarillo con los pimientos borrones. Lo voy a poner en la licuadora. Voy a utilizar solamente dos porque son bastante grandes y le voy a añadir un poco de líquido y lo vamos a licuar. Aquí le voy a añadir dos cucharaditas de este ají amarillo. Si no consiguen el ají amarillo, no sé si se consigue en Puerto Rico, le pueden añadir pique o cualquier pique. Ah, también le voy a añadir, me gusta el sabor ahumado. Esto también es un poco picoso. Este le voy a añadir solamente una cucharadita. Esto se llama chipotle. No sé si lo consiguen allá, pero aquí le vamos a poner la licuadora y esta es la salsita que le voy a añadir. Ahora le voy a añadir dos cucharaditas de pasta de ajo. Un cuarto de taza de vinagre rojo. Una cucharadita de polvo de comino. Aquí le estoy añadiendo el sofrito seco. No sé, creo que fueron dos cucharadas. También le estoy añadiendo orégano seco. Me imagino que es una cucharada. Y también un sobrecito de sazón goya. Ahora le vamos a añadir como una cucharadita de aquí de sal. También le voy a añadir pimienta. Y ya se me fue la mano. Pero está bien, vamos a mezclar y a mezclar. Seguimos, gente, seguimos. Aquí le voy a añadir un poco más de ají porque lo probé. Está picante, pero no tan picante. Ok, y ahora le voy a añadir un poquito de aceite vegetal. Es como una cucharada que le añadí. Y vamos a mezclarlo muy bien. Ahora voy a poner la salsa a un lado. Y ahora vamos a proceder a cortar la carne. Bueno, estos son los palitos de madera que voy a utilizar para la carne. Aquí lo voy a dejar en agua por lo menos por 30 minutos. Bueno, esta es la primera vez que voy a hacer esta carne. Saben que vi como 10 videos en YouTube para hacer esta carne. Bueno, ahora voy a proceder a quitarle esta parte de arriba de la carne. Que es como una grasita. Bueno, ya la carne está ya limpia. Ahora lo voy a picar diagonalmente. Miren. Así, así mismo. Ni está muy grande ni está muy chiquita. Así que lo voy a cortar. Bueno, seguimos. Bueno, ya estamos ready para adobar esta carne. Le vamos a añadir el líquido. Solamente la mitad. Y lo voy a poner en este sobrecito del Ziploc bag. Y lo voy a dejar en la nevera por lo menos una hora. Para coger esos gustos de este marinado que hice. Y este líquido lo voy a utilizar cuando ponga la carne a la parrilla para rociarlo por encima. Voy a acompañar este plato con estas papas. Estas se llaman papas orientales. Parecen boniato, pero no son. Y las vamos a acompañar con esta carne. Y también con una ensalada. Yo cuando comí esta carne en el restaurante peruano. Me lo sirvieron como un aperitivo. Y de verdad que me gustó. Y quise hacerlo. Ok. Ahora vamos a hacer los pinchos de esta carne. O los anticuchos como le dicen en Perú. Y bueno, aquí estoy añadiendo uno a uno. En uno le puse cuatro. En uno le puse cinco. Depende el tamaño de la carne. Este es el primero que hice. Ahora vamos a hacer los demás. Bueno, ya miren esto. Ay, miren ese colorcito de ese marinado. Qué precioso. Y tiene, hay un olor en esta casa. Uf, huele riquísimo. Ahora vamos a poner el carbón. Bueno, ahora esperar que esté caliente. Y solamente se le va a poner la parrilla cinco minutos por cada lado. Ya después de cinco minutos vamos a voltearlos. Y a cocinarlo por cinco minutos. Pero ahora le vamos a añadir la salsita por encima. La salsita por encima de las camas. La salsita para laीz. No, ya está. Paso. Br đến como境 bueno ya pasaron cinco minutos solamente lo volteamos solamente a añadirle un poquito más de salsa y ya ya están listos vamos a sacarlo de la parrilla y miren esto y hay que probarlo mi gente hay que probarlo le voy a dar una mordida y miren qué bello de verdad que está más rico miren esto así no lo cocinen mucho porque no quieren que se ponga duro y así lo servir con mis papitas y una ensaladita y le quiero enviar un saludo a todas a mis amistades peruanos que son muchos y si no fueran por ello no hubiera hecho este plato que rico ok no se olviden dame un pulgar hacia arriba y será hasta la próxima baba y